Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora una gigantesca polémica desató en el país el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana número 24 de gestación y mantuvo de ahí en adelante las tres causales que lo permiten, es decir, por una violación, malformación del feto y el riesgo que pueda correr la madre. Defensores del aborto, opositores a este procedimiento, médicos, juristas, la iglesia y millones de colombianos tienen posiciones sobre este tema. Hoy en Sala de Prensa queremos abordar este tema, pero desde lo que viene es decir cuáles son los alcances del fallo y cómo afecta esta decisión a los diferentes sectores de la sociedad. Por eso hemos invitado a los abogados penalistas Andrés Felipe Caballero. Doctor Caballero, bienvenido. Hola Juanita, gracias por la invitación y un saludo para todos. También al doctor Santiago Tres Palacios, también abogado, bienvenido doctor. Juanita, cordial saludo, un saludo muy especial para usted, para los televidentes y para el doctor Felipe. Gracias por aceptar esta invitación y por estar con nosotros. Quiero comenzar entonces de manera, digamos, entre comillas sencilla y a grandes rasgos, qué contempla el fallo de la Corte sobre la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana número 24. Doctor Andrés. Hola Juanita, bueno, lo primero es que, digamos, hasta el momento no se conoce el fallo completo, pero ya podemos, por sobre el comunicado de prensa, podemos conocer cuál es este contenido. Hay algo que es lo más importante y que se ha considerado por parte de la Corte Constitucional de que cuando se interrumpe voluntariamente el embarazo hasta la semana 24 de gestación, la conducta sería atípica del delito de aborto. Esto, por supuesto, se suma a esa despenalización en tres específicos que por ahí en el 2006 también logró la Corte Constitucional, ya que nuestro legislador ha sido muy reacio a este tipo de reformas. Pero no solamente se despenaliza esa interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24, sino que también se exhorta al órgano legislativo para que emita las regulaciones necesarias y que contemple una política pública en favor de las mujeres que pretendan interrumpir voluntariamente el embarazo. Por un lado tenemos la despenalización hasta la semana 24, sin perjuicio de que más adelante de la semana 24 puedan aplicarse alguna de las tres causales. Y además de eso, existe un exhorto que el Congreso de la República pueda regular de una vez por todas este asunto y se rompan esas barreras judiciales y administrativas que tienen las mujeres al momento de interrumpir voluntariamente el embarazo. Porque soy un convencido de que el derecho penal no es la solución en este caso, sino que es un asunto de políticas públicas y de salud pública. Doctor Santiago, ¿qué le gustaría agregar también a esto que nos ha explicado el doctor Andrés? Lo que ha señalado el doctor Andrés es supremamente preciso. Simplemente aclarar para la opinión pública que en ningún momento se esté diciendo que la fecha apropiada para el aborto sea la semana 24, como malintencionadamente se está leyendo. Ese es el plazo máximo, pero lo ideal es que la mujer que decida acceder a este procedimiento de interrupción voluntaria de su embarazo lo haga en las primeras semanas apenas tenga noticia. También aclarar que en ningún momento se está diciendo que el aborto sea adecuado, óptimo, ideal o recomendable, sino que deja de ser delito. Lo que hasta hoy teníamos era impresentable. Una mujer que por sus diversas circunstancias y decisiones decidiera interrumpir voluntariamente el embarazo no solo tendría la pena natural de la tristeza de haber tenido que realizar ese acto sobre su cuerpo, sino que además el Estado, que no estuvo allí para proveerla de alternativas y que no estuvo allí para asistirla, sí hacía presencia para enviarla a una prisión y ponerla a responder por esta conducta delictiva. También es importante aclarar que el aborto continúa siendo delito cuando se hace sin el consentimiento de la madre. Es decir, cuando cualquier persona en contra de la voluntad de la madre decide interrumpir su embarazo y ella no está de acuerdo con dicha interrupción. También se ha planteado una falsa dicotomía en que si esto se ha autorizado para las mujeres, entonces los hombres que voluntariamente también deseen dejar de ser padres no pueden ser obligados a asumir su cuota alimentaria y eso también es falso porque lo que aquí se está decidiendo son las decisiones de la mujer respecto a su propio cuerpo, no la decisión de la mujer de ser mamá o no, sino la decisión de poder decidir sobre algo que al estar dentro de su piel solo debe incumplirle a ella. Esas claridades me parecen muy importantes. Me gustaría que comenzáramos entonces ya a entrar en los detalles y me gustaría, doctor Caballero, que comenzáramos entonces a explicar por qué es que se definen puntualmente 24 semanas de gestación como ese plazo máximo para realizar esa interrupción. Bueno, Juanita, yo creo que esas dudas se generan precisamente por una mala práctica que ha venido implementando la Corte Constitucional y es dar a conocer sus decisiones a través de comunicados de prensa y no emitir o dar a conocer de inmediato todo el texto de la sentencia. Seguramente vamos a encontrar unos argumentos que van inescindiblemente ligados a la parte resolutiva que componen la razón de la decisión y que constituyen incluso ley en sentido material. Pero digamos, ha sido imposible acceder a todas las razones que tuvo la Corte Constitucional para hablar de la semana 24, pero digamos como lo manifestaba el doctor Tres Palacios, lo que la Corte aquí está diciendo no es que la semana 24 sea el momento propicio, sino solamente un límite máximo y que tampoco debe hacerse durante esa semana. Pero una vez conozcamos todo el texto de la sentencia, encontraremos algo que compone una razón para la decisión, unos argumentos que van directamente ligados a la parte resolutiva y conoceremos por qué se fijó finalmente ese plazo máximo para hablar de que la conducta de aborto cuando ha sido cometida, digamos, perdón, cuando ha sido decidida libremente por parte de la mujer, es atípica, es decir, no supone ningún reproche de naturaleza penal. Doctor Santiago, de hecho, en otras entrevistas que hemos realizado también en Noticias Caracol, se dice que esta sentencia define que son 24 semanas de gestación porque hasta ese punto es que se comienza a desarrollar, digamos, en el feto todas estas sensaciones neurosensoriales y ese ser comienza a sentir. Antes no. ¿Es así o por qué se define 24 semanas de gestación como ese plazo máximo? Juanita, lo primero es que la barrera, la línea hay que ponerla en algún lugar, habría que ponerla en algún número de semanas y siempre habrá algo de arbitrariedad en esta decisión. Esto es una cuestión bioética en la cual la Corte seguramente, como lo dice el doctor Caballero, debió haber consultado a expertos en medicina, a expertos en todo este proceso de formación del naciturus, de la persona que está por nacer, y debe haber una justificación científica de este plazo. Yo que recientemente he sido papá y asisto a los controles y a todas estas labores, sí, los médicos suelen señalar en la semana 24 precisamente una mayor formación neurológica. Pero este no es el punto central, porque había que poner, repito, algún punto que lo señalara y siempre va a haber arbitrariedad en esas fronteras. Porque ya la pregunta que se va a hacer las personas es, bueno, y 24 meses y un día, entonces se protege, y 24 meses menos un día no se protege. Y la discusión siempre va a estar, hay que poner un hito fronterizo y una vez conozcamos la sentencia, conoceremos las razones bioéticas por las cuales la Corte decidió que fuesen 24 y no 25 o no 18. Es que ese punto creo que es uno de los más delicados, uno de los más difíciles de procesar, porque no se protege la vida del bebé, digamos, entonces hasta la semana 24, pero un día después de esa fecha sí. Y comienzan ahí, digamos, esos derechos sobre ese ser. ¿Este fallo es retroactivo, doctor Caballero? O sea, ¿beneficia a personas condenadas por abortos hacia atrás? Bueno, Juanita, lo primero que hay que decir, perdóname que retome un poquito el tema anterior, ya que hiciste algún comentario, es que el fallo no está hecho para proteger o desproteger, digamos, la vida del menor que está siendo concebido. El efecto, digamos, más puro de este fallo de la Corte Constitucional es que la mujer que decide interrumpir voluntariamente el embarazo no sea responsable penalmente del delito de aborto. Pero al mismo tiempo la Corte está diciendo el Congreso de la República, y lo exhorta, y eso lo conocimos desde el comunicado de prensa, debe eliminar la barrera, debe hacer toda una política pública que tenga medidas judiciales y administrativas para protegerlo. Es decir, al aborto hay que desincentivarlo, pero no lo vamos a desincentivar persiguiendo a las mujeres y mandándolas a la cárcel. Ahora, por supuesto que este tiene un efecto de cara a los procesos penales que ya se habían iniciado o que ya se habían culminado en contra de mujeres por el delito de aborto, y por supuesto que sí tiene una naturaleza retroactiva. Podemos entrar a discutir sobre si de verdad debe aplicarse el principio de favorabilidad o no, o si será la acción de revisión o simplemente acudir a un juez de ejecución de penas para retrotraer los efectos de una condena. Digamos, esa discusión jurídica ya la hemos empezado a dar los penalistas y una de las vías es precisamente acudir a su juez de ejecución de penas para dejar sin efecto las condenas que se encuentren ya siendo materializadas. Por supuesto que el fallo sí va apuntando hacia eso y toda mujer que haya tenido un proceso o que esté cursando un proceso en su contra, pues se verá beneficiada de manera directa por este fallo de la Corte Constitucional. Si el caso se encuentra en indagación preliminar mañana mismo o hoy mismo ya han debido ser archivados por atipicidad objetiva todas esas indagaciones preliminares en contra de las mujeres o la Fiscalía debería estar ya radicando las solicitudes de preclusión para cerrar esa persecución en contra de mujeres que decidieron por una u otra circunstancia interrumpir voluntariamente su embarazo dentro de este límite de temporal que se ha fijado por parte de la Corte Constitucional. Antes de seguir con ese punto de los procesos que me parece también muy importante eso que usted estaba mencionando doctor Caballero también se me hace trascendental porque claro en esta sentencia también queda claro que el gobierno y por supuesto el Congreso tienen que trabajar para crear una política pública de salud. Sobre eso doctor Santiago me gustaría también que profundizáramos un poco porque aquí se comienzan entonces a perfilar cómo sería digamos a grandes rasgos toda esta política pública que además busca como lo decía el doctor Caballero también desincentivar un poco digamos todos estos embarazos adolescentes y por supuesto fomentar por ejemplo la planificación. Así es Juanita en este momento estamos en una primera etapa digamos para usar una metáfora apropiada embrionaria de todo el trámite que se va a tener que seguir respecto al aborto lo primero es que deje de ser delito eso fue lo que decidió la corte lo siguiente es que ahora debe haber una política pública integral de atención a los derechos reproductivos de la mujer que la mujer cuente con todas las opciones inclusive antes de abortar y no las circunstancias que tiene hoy que la mujer debe mentir sobre la causal o debe ir a una clínica de garaje exponiendo su vida y toda su salud que deberá reglamentarse por parte del Congreso y por parte de las autoridades médicas y sanitarias cuál será el papel de las EPS en la prevención y en la atención del aborto cuál será el papel de las IPS en esta prestación cuáles serán las obligaciones de las distintas instituciones prestadoras de salud respecto al personal idóneo e efectivo para realizar cómo haremos para capacitar a las mujeres sobre sus derechos reproductivos y también para que los hombres sean conscientes de las responsabilidades que tienen al participar de estas actividades lo importante de despenalizar el aborto es que ahora sí lo podemos ver como lo que realmente es no una conducta delictual no un cartel dedicado a la criminalidad sino un problema de salud pública que afecta a una gran parte de la población y que por un velo en su tratamiento inadecuado por tratarlo de manera demoníaca por traer paradigmas filosóficos morales y religiosos a una cuestión de salud las únicas perjudicadas han sido las mujeres entonces todo el camino está por recorrer hoy en síntesis lo que tenemos es un llamado al congreso un llamado a las autoridades para que reglamenten todo esto que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo y un mensaje para los jueces acerca de la descriminalización de esta actividad y la respuesta es muy sencilla Juanita más allá de la fórmula jurídica a través de la cual lo solucionemos lo cierto es que a partir de hoy no debería existir ninguna condena por el delito de aborto en firme bien sea por el procedimiento que se quiera terminar deben todas las personas todas las mujeres que hayan sido procesadas por este delito ser declaradas inocentes ser revocadas las sentencias en su contra y como lo decía el doctor caballero ser archivadas por la tipicidad de la conducta su comportamiento son muchos los retos sin duda doctor Santiago mucho lo que queda por hacer todavía mucho en tema de educación sexual y qué pasa entonces volviendo ya al tema con los procesos que están aún en plena marcha por este delito doctor caballero Juanita digamos hay que ver en qué en qué estado se encuentra cada proceso vamos digamos a la situación más compleja que puede estar afrontando una mujer que haya decidido interrumpir voluntariamente su embarazo dentro de este límite temporal que ha fijado la corte constitucional si ya se encuentra digamos pagando una condena no sé el número de personas habría que consultarse los institutos nacional penitenciario y carcelario hemos empezado a dar la discusión y creo que aquí el doctor Teparacio luego tiene un aporte importante sobre lo estuve leyendo sobre la aplicación del principio de favorabilidad hay dos vías que digamos hemos empezado a pensar y me sumo además a esa a esa intención de varios colegas incluyendo el doctor Teparacio de ayudar gratuitamente a todas esas personas que se encuentran entonces mujeres que se encuentran en problemadas dentro del sistema penal para encontrar una solución si se encuentran condenadas acudiremos o a una acción de revisión o acudir a los jueces de ejecución de penas para que en virtud de las funciones que le consagre el artículo 38 numeral 7 pueda aplicarse ese principio de favorabilidad artículo 38 numeral 7 de nuestro código de procedimiento penal si las digamos el proceso se encuentra solamente en etapa de indagación preliminar es decir no se ha imputado a la mujer yo considero que una sencilla solicitud de archivos debe prosperar por la atipicidad objetiva de la conducta si se interrumpió voluntariamente el embarazo antes de la semana vigésimo cuarta pues la conducta es objetivamente atípica no encuadra dentro del tipo penal de aborto si hace imputado pues entonces se debe solicitar que la fiscalía acuda ante un juez para que pida la precaución y se cierre definitivamente haciendo tránsito o acoso a juzgada ese proceso en contra de la mujer sea cual sea la vía Juanita aprovecho digamos para mencionar que me sumo a esa iniciativa de varios colegas de contribuir a todas esas mujeres que se encuentran en problemas dentro de este sistema penal que estaba ya en mora estaba en deuda con las mujeres y que hoy por suerte la corte posicional ha echado una mano en favor de ellas sobre eso doctor tres palacios hay muchas mujeres condenadas en Colombia por practicarse abortos digamos se tiene un estimado de cuántos casos de condenas hay actualmente en Colombia hay un indebido manejo de las cifras por parte de las autoridades sin embargo artículos académicos si nos permiten ir teniendo algunas pistas un artículo que salió en julio del año pasado denominado la criminalización del aborto en Colombia escrito por la mesa de por la vida y la salud de las mujeres establecía que existen actualmente existían para julio de dos mil veintiuno un total de ochocientas cincuenta y nueve acusaciones pendientes de ser resueltas esos casos deben terminarse por preclusión y que existían trescientas cuarenta y seis condenas ejecutándose en contra de mujeres que habían practicado el aborto entonces esas trescientas cuarenta y seis mujeres condenadas pueden asistir o en caso de que sean más vuelvo y digo estamos con las cifras académicas porque las autoridades no hacen un manejo muy riguroso de las cifras esas trescientos cuarenta y seis mujeres ya condenadas pueden ir ante el juez de ejecución de penas para que declare extinta la acción penal en su contra esas personas esas ochocientas personas deben ir ante el juez para que se precluya y todas las mujeres que estén en este momento siendo investigadas por esas conductas deben precluirse sus investigaciones o archivarse por la tipicidad de la conducta claro estamos hablando de más de mil doscientos casos digamos haciendo la suma así rápidamente y qué pasará doctor caballero con aquellas personas que tienen por ejemplo clínicas clandestinas donde se realizaban estos procedimientos ¿cómo va a ser eso? ¿se sabe? bueno hay que ver que los efectos del fallo es para la mujer que decide voluntariamente interrumpir su embarazo pero por supuesto que podrían estarse digamos podría seguirse practicando abortos clandestinos fuera de este límite temporal y fuera de las causales que ya ha fijado la corte desde el año 2006 y por supuesto que debe seguirse combatiendo esa mala práctica pero pero quiero anotar algo digamos ha sido el mismo congreso en su demora el que ha facilitado y el que ha invitado en que la sociedad se cree en estas clínicas de garaje porque finalmente terminan siendo la única opción para una mujer que no tiene cómo acceder digamos a una interrupción voluntaria del embarazo en unas mejores condiciones y me preocupa Juanita que ese exhorto que ha hecho la corte constitucional de que se genere una política pública integral digamos donde me permito me permito referir digamos las dos principales medidas que debe contener como mínimo es decir establecer un límite mínimo a esa política pública dicho la corte es la divulgación clara de las opciones disponibles para las mujeres estantes durante y después del embarazo y la segunda es la eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se reconocen en esta sentencia que me preocupa a mí que vaya a suceder algo parecido a lo que ocurrió con la eutanasia desde el año 99 cuando en una ponencia de Carlos Javier Díaz la corte dijo la vida no se digamos se reduce a la mera existencia biológica sino a la vida digna y el Congreso de la República nunca ha hecho nada y le tocó también a la misma corte constitucional expedir protocolos para que en las clínicas se pudieran realizar se pudiera realizar esta práctica me preocupa que vaya a ocurrir lo mismo y eso es lo único que va a propiciar si el Congreso de la República no le hace caso a la corte constitucional es que sigan funcionando estas clínicas de garaje y se siga poniendo en riesgo la vida de las mujeres que desean interrumpir voluntariamente el embarazo dentro de los límites y las causales que la corte constitucional ya ha reconocido en sus sentencias doctor tres paralacios ¿eso también lo preocupa a usted? no a mí obviamente comparto las preocupaciones con el doctor caballero me preocuparía si no supiera predecir un poquito lo que va a ocurrir en el futuro lo cierto es que el Congreso nunca cumple los exhortos que le ha ordenado la corte las autoridades nunca cumplen esos llamamientos y esos es que esas son decisiones que el Congreso debió haber tomado desde hace muchos años pero resulta que nuestros congresistas son expertos en lo electoral pero no en lo jurídico y no hacen las reformas de fondo que nuestro país necesita yo creo que más allá de esto no es el tema del aborto ya nuestra mayor preocupación sino es si el Congreso se va a hacer cargo del momento histórico que está viviendo o va a hacer que todas las decisiones de avanzada de progreso sigan recayendo sobre la corte constitucional como en los últimos años porque lo que verdaderamente resultaría triste es que el Congreso no responda a su momento histórico y sea la corte la que contra viento y marea deba seguir promoviendo lo que en el seno del Congreso debió haber sido aprobado en medio de todo esto también se mantiene la objeción de conciencia es decir un médico se puede negar a practicar un aborto doctor Caballero yo sí considero que puede aplicarse la objeción de conciencia sin embargo es un asunto de una discusión que sé que se dará más adelante no en sede de constitucionalidad sino en sede de tutela y seguramente alguna de esas tutelas que se presenten para ejercer la objeción de conciencia será seleccionada por la corte constitucional y tendremos pronto fallos que den cuenta de cómo va a operar la objeción de conciencia y qué límites tiene la objeción de conciencia en los casos de interrupción voluntaria del embarazo creo que eso va a ocurrir pronto y será la misma corte constitucional la que seleccione esas tutelas y nos entregue fallos que repito en su ratio deciden y serán vinculantes para todas las personas y en este escenario podrían quedar salidas jurídicas para reversar la decisión de la corte doctor tres palacios no las salidas ya son muy pocas y lo que han anunciado algunos precandidatos presidenciales que son salidas políticas ya no tienen sentido es decir si el congreso en este momento tomase la decisión de crear de nuevo el delito de fortalecer la normativa que existía pues será indefectiblemente declarada inconstitucional nuevamente y ya lo que seguiría sería un trámite de anulación de la sentencia de la corte constitucional pero esto solo se podría deber ver si se comprobase que fue engañada que hubo un fraude para la consecución de la decisión en realidad lo que ya tenemos es esperar la sentencia para ver todos sus elementos centrales pero hasta hoy el comunicado ha sido bastante claro se despenaliza hasta la semana 24 se exhorta se exhorta al congreso para tener que legislar alrededor de esto y para crear una política pública de salud que atienda a las mujeres con sus especiales necesidades en el caso de una menor de edad por ejemplo que llegara a cumplir con los requisitos para poder interrumpir ese embarazo ¿cómo se podría solicitar esto doctor caballero o debemos esperar todavía digamos como el lineamiento tal cual? Juanita esa es la deuda que tiene el congreso de la república ahora porque si se pide la política pública de manera rápida vamos a tener unos protocolos y no va a ocurrir eso que ocurrió con la misma corte la que dijo que el protocolo para poder acceder a la misma digamos debía cumplir determinados requisitos entonces esa es la primera deuda que tiene el congreso de la república por supuesto veremos seguramente avalanchas de tutelas y además me parece muy importante que el límite ha sido 24 semanas que es un límite amplio si bien eso ha generado muchísimas críticas en cuanto a la corte constitucional en un país donde se ponen tantas trabas tantas barreras judiciales y administrativas seguramente a las mujeres les tocará acudir empezando asistir a la GPS a ver qué les dicen acudir al derecho fundamental de petición y luego de eso van a tener que acudir a acciones de tutela digamos para proteger su derecho fundamental y luego de eso seguramente vendrán desacatos y vendrán problemas de objeción de conciencia y hemos visto casos de mujeres que intentaron interrumpir voluntariamente su embarazo en virtud de una de las tres causales que existen desde el 2016 y les dieron respuesta cuando ya los niños habían nacido entonces creo que eso va a ocurrir también acá entonces el congreso de la república y los políticos en lugar de estar ofreciendo referéndum reformas constitucionales deberían ponerse a pensar de inmediato cuál va a ser la política pública para eliminar esa barrera judicial y administrativa y que no le toque a las mujeres acudir a sobre todo acciones de tutela incluyendo desacatos para que puedan interrumpir voluntariamente su embarazo dentro de ese límite cuando ocurre ese límite pues a qué va a acudir la mujer pero por supuesto una clínica clandestina donde pueda alcanzar su objetivo Si hablamos de situaciones y de otros ejemplos por ejemplo doctor Tres Palacios de parejas por ejemplo que no se lleguen a poner de acuerdo sobre un aborto en todo caso la última palabra la tiene la mujer Juanita la última y la primera se ha discutido hombre y si el papá lo quiere tener y si el papá no lo quiere tener no 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 eso es absolutamente irrelevante es que no se ha decidido que la mujer tenga derecho a decidir no ser madre eso no lo puede decidir nadie si ya el bebé nació pues la madre es madre y tiene unos deberes respecto a él la decisión es quién lo que se ha preguntado la corte es quién puede decidir sobre lo que ocurra dentro del cuerpo de una mujer y la respuesta de la corte es única y exclusivamente la mujer entonces obviamente me imagino que lo ideal será que hayan consensos que haya un diálogo entre los posibles padres entre las parejas y que juntos elaboren sus decisiones pero en nada es relevante jurídicamente la opinión A o B que tenga el hombre pues será la mujer la que decida sobre su cuerpo hasta las 24 semanas y a partir de las 24 semanas muy importante se podrá seguir realizando la interrupción voluntaria del embarazo cuando se acredite en una de las tres causales que ya tenemos establecidas única y exclusivamente la mujer tiene la primera y la última palabra como lo dice el doctor Tres Palacios ya vamos terminando este diálogo esta transmisión y me gustaría ya a manera también de conclusión que me contaran un poco qué esperan y qué viene ahora doctor Caballero bueno yo lo que espero y lo he venido ya diciendo en varias de las respuestas que el Congreso de la República no ponga más trabas las principales trabas las puede poner por supuesto el Congreso de la República algunos candidatos presidenciales han anunciado que van a incentivar algunas reformas constitucionales pero esto lo único que va a hacer es hacer retroceder el problema y ponerle barreras a las mujeres para su interrupción voluntaria del embarazo porque querramos o no todas estas medidas sean legislativas sean leyes en sentido formal o sean reformas constitucionales van a terminar en una revisión de la Corte Constitucional y creo que el resultado siempre va a ser el mismo algunos juristas yo respeto mucho su opinión un gran jurista amigo Julio Orozco anunciado que va a iniciar por incidentes de nulidad por existencia de cosas juzgadas constitucional ya que la Corte decidió y hubo una exequibilidad condicionada de este tipo penal de aborto con la sentencia aquella del 2006 pero yo creo que y respecto por supuesto su opinión yo creo que no es correcta porque en aquel momento se decidió sobre unas causales específicas y esta sobre un límite temporal pero bueno entiendo que son pues acciones que van a emprender algunos juristas pero me preocupan muchísimo las acciones que puedan emprenderse desde el Congreso de la República y además las acciones que dejen de emprenderse desde el órgano legislativo porque como decía el doctor Santiago Teres Palacios sabemos que es lo que va a ocurrir que no van a cumplir con el exhorto que le ha hecho la Corte Constitucional yo lo que espero por supuesto es que se elimine todas todas las barreras que se crea una política pública integral y que se deje de perseguir a las mujeres que decidieron abortar dentro de un temporal y dentro de unas causales específicas a través del derecho penal porque además los que somos penalistas estamos plenamente convencidos de que el derecho penal no es la herramienta correcta para lograr reducirlo hay que desincentivar el aborto la interrupción del embarazo por supuesto que hay que desincentivarla considero yo que eso es lo correcto pero no a través de la persecución penal de mujeres y ahí estaremos por supuesto para contribuir a todas aquellas que ya fueron perseguidas y condenadas o aquellas que se encuentran siendo perseguidas por parte de la Fiscalía General de la Nación a través de la Fiscalía General Claro Doctor Tres Palacios ¿y cuáles son sus conclusiones? Muchísimas gracias Juanita a mí pues como conclusión enhorabuena la Corte Constitucional asume su papel histórico la preocupación que he mencionado de hasta cuándo la Corte será la que lleve las riendas del Estado de Derecho a la era en la que le correspondió y no lo va a hacer el legislador que está preocupado solo en hacer leyes como la de seguridad ciudadana absolutamente mal hechas y que no atacan ningún problema de raíz esas serían básicamente las preocupaciones lo que menciona el doctor Caballero yo creo que todo el mundo tiene derecho a presentar los recursos a que haya lugar pero no creo que haya mucho mérito en los argumentos por lo menos que han sido esbozados ante la opinión pública esta es una decisión que se realizó conforme a los procedimientos adecuados no hay un vicio de seguridad por lo menos no visible y el hecho de que la Corte haya dicho A y después haya dicho B simplemente quiere decir que la Corte responde a dinámicas sociales diferentes y que esa era una Corte y hoy tiene otro punto de vista porque el mundo en el que la Corte le toca interactuar también es diferente de lo contrario pues la mayoría de sentencias se caerían con ese argumento o bajo esa premisa lo cierto y la preocupación es también cuando nos tomaremos en serio los derechos de las mujeres cuando nos tomaremos en serio los derechos de las minorías y cuando nos tomaremos en serio reitero la idea el Estado en la época actual que nos correspondió vivir y seguir adelante son los alcances de esta sentencia de la Corte Constitucional que permite la interrupción del embarazo de manera voluntaria hasta la semana número 24 de gestación en nuestro país en Colombia son los detalles y las claridades frente a este tema esperaremos que papel va a jugar el gobierno y el Congreso ahora que digamos tienen la pelota en su cancha esperemos entonces son los abogados penalistas Andrés Felipe Caballero muchísimas gracias doctor Caballero por darnos luces frente a este tema muchas gracias a ti Juanita por la invitación un abrazo al doctor Tres Palacios y a todas las mujeres perseguidas por el aparato judicial también un agradecimiento especial al doctor Santiago Tres Palacios muy amable doctor gracias Juanita muchas gracias a usted a los televidentes a mi apreciado doctor Felipe y reiterarle a las mujeres que estén siendo perseguidas por este delito desde el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia desde la Universidad Autónoma Latinoamericana y desde los distintos agentes que podemos participar incluyendo el Centro de Estudios Sociocurídicos Latinoamericanos estamos dispuestos a promover de manera gratuita las acciones a su favor que sean necesarias para restablecer sus derechos gracias a los dos por sus intervenciones muy amables hasta aquí terminamos hasta aquí sala de prensa de Noticias Caracol ahora los dejamos con mucho más contenido en nuestra programación buenas noches y hasta la próxima de Noticias Caracol